Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como comprobar el resultado de la primitiva Euromillones o Bonoloto en mi móvil. ¿Te gusta jugar a la lotería y quieres comprobar alguno de estos en tu teléfono móvil? Pues déjame decirte que es bastante sencillo. Y lo mejor de todo es que lo puedes realizar en tu dispositivo móvil Android o iOS de una manera bastante sencilla. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, esto es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, ya que quieren aprender a como revisar su lotería de una manera bastante sencilla en su teléfono móvil. Y es que para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en la Play Store Y una vez acá, la aplicación que te voy a recomendar se llama Resultados, Loterías y Apuestas. Simplemente la instalas y la abres. Ya el funcionamiento de esta aplicación es bastante sencillo, debido a que puedes comprobar diferentes loterías. Desde Bonoloto, Primitiva, El Gordo, Euromillones, Lotería, Quiniela, etc. Simplemente seleccionas el resultado que quieras ver. En mi caso le voy a dar la Primitiva y listo. De esta forma vas a ver los diferentes premios y los ganadores. De una manera bastante sencilla. También si quieres comprobar otro resultado, simplemente te vienes a la parte superior izquierda en el símbolo de la casita. Y una vez acá puedes seleccionar cualquier otro. En mi caso le voy a dar Euromillones. Como puedes ver, esta aplicación es bastante intuitiva. Por lo que no tendrás ningún tipo de problema al momento de utilizarla. Y vas a poder comprobar cualquier clase de resultado de una manera bastante rápida. Y todo en una sola aplicación. ¿Y tú? ¿Pudiste comprobar el resultado de la lotería con esta aplicación? Como pudiste ver, esta aplicación es bastante completa. Especialmente si juegas diferentes loterías. Ya que lo vas a tener todo en uno. Aunque también si solamente juegas una, te recomiendo que busques los resultados en su página oficial. Ya sea de Euromillones, la Primitiva, etc. Para que de esta forma te salga mucho más detallado. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.